Bueno Ale, ya con la mente totalmente en blanco, pensando únicamente en el partido del próximo domingo, pero imagino que todavía con un poco de resquemor por ese empate del pasado domingo frente al arco. Sí, de verdad que, como te hice, un poquito de resquemor porque vimos que era una buena situación para haber sacado los tres puntos, sobre todo porque estamos en casa y en casa tenemos que conseguir los máximos puntos posibles e intentar sumar de tres en tres y sobre todo porque en las jornadas se dieron buenos resultados que nos hubieran favorecido, pero bueno, seguimos sin perder, seguimos sumando, seguimos enganchados y tenemos que seguir remando todos juntos. ¿Qué es lo que cree que le faltó al equipo para sacar los tres puntos? Ya lo dijo el mister, la rueda, creo que fue sobre todo eficacia porque es verdad que el primer tiempo nos cuesta un poco entrar en el juego, un poquito el ritmo no fue el que queríamos poner nosotros, creo que fueron más ellos los que pusieron el ritmo, entonces no conseguíamos encontrarnos cómodos, hablábamos en el descanso, es verdad que cambiamos un par de cosas y en el segundo tiempo tuvimos un poquito más de empuje, corazón, llegada y lo que creo que nos faltó fue eficacia, como dio el Michel tiramos 21 veces o 24 veces y nos faltó definir que creo que fue lo que tuvimos por ejemplo en San Roque, que fue un partido muy parecido en el sentido de ocasiones, pero fuimos capaces de materializarla. Tanto Marcelo como el Michel en las ruedas de prensa posterior al partido sacaban conclusiones positivas y decían que pese al resultado quedan solo siete días, ahora menos, para disputar el próximo partido donde habrá tres puntos en juego ante el penúltimo clasificado. Sí, claro, esto de fútbol siempre te da una revancha como quien dice a los siete días, ¿no? Tenemos que pensar, como te he dicho, con la mente en blanco, pensar en el partido de este domingo, que tenemos que sacarlo adelante, hacer bueno el empate en casa y seguir sumando. Como te digo antes, esto es muy largo y cuanto más sume mejor, entonces tendremos que ir allí e intentar jugar nuestras bazas e intentar llevarnos los tres puntos. ¿Qué esperas del rival, Cabecense, un equipo que tampoco como el arco atraviesa por su mejor racha deportiva, pero que en su casa también suele poner las cosas complicadas, incluso el otro día estuvo a punto de sacarle un empate al Ceuta que al final consiguió los tres puntos en el último minuto? Es verdad, como tú dices, casi consigo los tres puntos contra el Ceuta y es verdad que creo que me voy a enfrentar con un equipo muy duro, ¿no? Porque ellos allí en su casa, una de las cosas que están muy, digamos, muy especializadas es que son un equipo muy rocoso, muy fuerte, van a jugar mucho la segunda jugada, va a ser creo que un partido muy, como quien dice, de ir al barro, ¿no? De luchar, de segunda jugada y tenemos que estar preparados para ese juego porque el campo es pequeño, el césped no es del todo bueno, pero bueno, tendremos que adaptarnos, el que me van a adaptar es el que mejor o más cómodo va a estar en el terreno de juego. Por último, en cuanto a tu situación personal, tanto en Lepe, bueno, en el domingo no, pero en Lepe sí te vimos actuar en una posición un poco más adelantada, la que la has venido haciendo últimamente, ¿qué tal te sentiste? Bien, porque pude ayudar al equipo. Yo la posición creo que es un poco mental, ¿no? Es verdad que he puesto que va más por cuestión de características, ¿no?, de cada uno, pero yo ya de todas maneras había aguado antes de extremo, es más, yo siempre toda mi vida he aguado de extremo, me reconvirtieron a lateral y me siento cómodo. Yo lo que quiero es sumar, aportar al equipo, ayudar en lo que sea, si tengo que estar en el banquillo, en la grada, ayudar de manera emocional y si salgo del terreno de juego y puedo ayudar al equipo desde el terreno, pues mejor. Gracias.